¡Hola Flexionis! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día genialísimo. Y en el día de hoy estamos por otra vez en esto, ¿vale? ¿Cómo se decía? Real Estate. Real Estate. El, claro, el de, como ya dije en el anterior video, sin presumir, que vale dinero. Eh... Bueno, vamos a jugarlo, ¿ok? ¡Es Noisy Boy! ¡Es Abandoned! Ok, adelante. Combo directo. Adelante. Combo cruzado. ¡Ah! Combo cruzado. Combo directo. ¡Directo! ¡Rip! ¡Directo! ¡Rip! ¡Ah! ¡Directo! ¡Rip! ¡Rip! ¡Ah! Es que debo decir rápido, ¡Rip! Bueno, como vieron estoy en nivel fácil, pero creo que en el nivel difícil. Sí, estoy en nivel difícil, si no me creen, estoy en el nivel 3, que es el más difícil, y ya vieron que estoy en el de este Nitro, me toca Nitro. Como ahí ven. Y bueno, no he luchado con Nitro. Es una pera profesional esto. Es... Es... Nitro. Nitro. Adelante. Combo directo. Combo directo. Combo directo. ¡Directo! ¡Directo! ¡No! ¡Y si voy! ¡Directo! Combo directo. Adelante. Combo cruzado. Combo cruzado. No se como lo da en la cabeza. Combo directo. ¡Ah! ¡No! ¡Y si voy! ¡Reacciona! la como directo como cruzado como cruzado como cruzado no como cruzado ah uff modo torneo para desbloquear la edición especial bueno chrismon carnaval ok ok adelante como directo adelante alto como cruzado ok como directo ah adelante como cruzado ah el ritme salio cuando le quede poca vida solo le voy a decir directo a ver friends a ver is 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 oh oh mi primera pela profesional adelante como directo adelante como cruzado como directo como cruzado como cruzado como cruzado ah ay no 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 easy boy directo directo rip directo no easy boy rip no le he dado ningún rip y fíjense que fuera de cámaras lo he hecho aquí xivo no y ya pelé solo falta el normal y el difícil y termino esto Noi si voy Noi si voy Noi si voy Ok Y Shogun Shogun Adelante, como directo Como directo Como directo Adelante, como cruzado Como cruzado Como cruzado Noi si voy Directo Directo Son demasiados golpes Shogun Otra vez No, no, no No, no, no Ah Comandos Ah Bloca super Superior Bloqueo superior Bloqueo inferior Ok Ah Bloqueo inferior Rápido Cubre Cubre Guardia arriba 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 Por favor Guardia Guardia arriba Guardia arriba Combo directo Adelante Combo cruzado Combo cruzado Rápido No puede ser Está demasiado difícil esto Ok Es nois y boy Es Un corte por favor Ok ya estamos de vuelta A ver Combo directo Ok Combo cruzado Combo cruzado No Hoy si voy No hoy si voy No 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 Comandos Necesito ver uno Bueno a ver Especial 1 Especial 2 Riff off Ajá Riff off Saca robot Y donde es eso Y donde es eso Ese comando no existe Ok Eh 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 Listo Listo Si Ok Por fin lo venzo Legends go live Ok Avanzo Te toca pelear conmigo Te toca pelear conmigo Ese Noisy boy Ese Abandon Abandon Ok Toc 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 Especial Especial Doble 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 Dobles 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 Directo 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 Riff Directo Riff Directo Directo Riff No ¡Nitro! ¡Nitro! ¡Ease! ¡Noisy Boy! ¡Ease! ¡Nitro! ¡Nitro! Ok, Nitro, ya te vencí una vez Creo que puedo otra vez ¡Combo directo! ¡Combo directo! ¡Combo cruzado! ¡Combo cruzado! ¡Combo directo! ¡Combo directo! ¡Combo directo! ¡Rip! ¡Pero si le di en rip! Voy a necesitar tres dedos Esto lo voy a mover acá Vamos con el siguiente ¡Ease! ¡Ease! ¡Ah! Ok A ver... ¡Oh! ¡Rip! ¡Rip off! ¡Directo, directo! ¡Combo directo! ¡No! ¡Combo directo! ¡Combo directo! ¡Combo directo! ¡Adelante! ¡Combo cruzado! ¡Combo cruzado! Cambo cruzado Nunca le sacan con la cabeza ¿Sabes? Bueno Bueno Yo creo que voy a ir dejando el video por aquí Espero que os haya encantado el video de hoy Si es así, suscribiros, darle like Y activar la campanita de notificaciones Para no perderos ninguno de mis siguientes videos Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao Chao, chao 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 Chao